¿Qué es el baño de flotación? y este baño de flotación alimenta directamente al secador de portaobjetos nos apoyamos de este desarmador estrella para poder hacer la conexión ya lo vamos a ver más adelante tenemos acá las diferentes posiciones en donde van a ir los portaobjetos para que sequen esta es la bandeja de agua, la cual puede ser retirada tenemos acá el panel de control desde donde vamos a configurar tanto el baño de flotación como el secador de portaobjetos tenemos acá los fusibles de repuesto y el manual de uso del equipo y un CD también con los manuales en diferentes idiomas bueno vamos a continuar viendo las diferentes partes del equipo acá tenemos el secador de portaobjetos como les decía este equipo va directamente conectado al baño de flotación y acá tenemos dos tapas que pueden ser retiradas ya sea por derecha o por izquierda podemos retirar estos conectores que van hacia el baño de flotación acá tenemos la placa en donde se indica el número de referencia, el año de fabricación y el número de serie acá tenemos nuestro baño de flotación tenemos el panel de control tenemos acá el interruptor principal y en la parte de abajo también tenemos dos tapas que pueden ser retiradas para los conectores hacia el secador de portaobjetos pueden ser derecha e izquierda y también se puede conectar en la zona posterior si retiramos esta tapa acá tenemos la conexión del cable de poder y la posición de los fusibles de protección eléctrica tenemos también ahí la placa con la información del número de serie y año de fabricación enseguida vamos a ver cómo se realiza la conexión del equipo y el uso listo, entonces vamos a ver cómo hacer las conexiones en primer lugar lo que vamos a hacer es hemos puesto acá una base para que no se raye nuestro equipo vamos a conectarlos por la izquierda y por la derecha del baño de flotación para eso nos apoyamos del desarmador estrella listo, retiramos esto y acá tenemos los conectores ahora vamos a proceder con el baño de flotación vamos a retirar retiramos los pernos aquí tenemos los conectores listo, entonces vamos a proceder tenemos acá estos conectores, tienen esta tapa se retira la tapa se hace coincidir este clip con esta zona superior ahí está igual con la conexión pequeña listo, ya tenemos la conexión lista listo, entonces hemos hecho ya la conexión como pueden ver hemos acomodado los cables de manera que puedan estar ambos equipos pegados y ahora vamos a proceder a colocar el cable de poder en la zona posterior y a encender el equipo como pueden ver ya he conectado el cable de poder en la zona posterior es importante indicar que la toma eléctrica debe contar con punto a tierra para cualquier protección entre anomalías eléctricas antes de realizar el encendido vamos a proceder a nombrar las características principales de cada uno de ellos el baño de flotación es modelo Istocore Water Bath M tiene una bandeja de agua separable esta bandeja de agua es de color negro para facilitar una buena visibilidad y contraste tiene iluminación auxiliar para mejorar la visibilidad y el contraste tiene tratamiento anodizado para aumentar la durabilidad del revestimiento el panel táctil OLED nos permite controlar tanto el baño María como el secador de portaobjetos y tiene una interfaz de usuario intuitiva para facilitar el acceso y el aprendizaje la temperatura máxima de calefacción es hasta 60 grados el secador de portaobjetos es modelo Istocore Slide Dryer es un accesorio del baño de flotación su diseño nos permite ahorrar espacio y trabajar en espacios reducidos la capacidad es de 30 portaobjetos como máximo las regletas son de color negro para facilitar una buena visibilidad y contraste estas regletas están en ángulo de 45 grados lo que facilita poder recoger y colocar los portaobjetos de manera rápida no es necesario enchufarlo como ya habíamos dicho ya que la alimentación la obtiene del baño de flotación la temperatura máxima de calefacción es hasta 75 grados listo, entonces vamos a proceder a encender el equipo acá tenemos el interruptor encendemos nos sale el botón de play y stop con esto iniciamos la calefacción vamos a encender si se dan cuenta que tenemos una iluminación que nos permite poder observar mejor nuestras muestras la podemos activar o desactivar de ese modo se ve mejor todo el interior de la bandeja lo dejamos encendido hemos sacado los indicadores el equipo puede ir conectado hasta con dos secadores de portaobjetos en este caso solo hemos conectado uno este es el indicador del baño de flotación y este es el indicador del secador de portaobjetos ahorita está en rojo y parpadeando porque quiere decir que recién está calentando y no está llegando a la temperatura programada acá tenemos la temperatura actual acá nos podemos mover este es el secador la temperatura del secador este es la temperatura del baño de flotación temperatura del secador temperatura del baño de flotación como hacemos para cambiar simplemente estamos acá ubicados en este caso en el baño de flotación y queremos de repente subir la temperatura mantenemos presionado ahí está la temperatura programada vamos a ir bajando de repente hasta 45 lo podemos subir de repente hasta 50 y lo dejamos ahí y de ahí pasa a mostrarnos la temperatura actual ahora para el secador vamos al secador y lo mismo apretamos prolongadamente este en 50 de repente queremos subirlo hasta 55 ahí está la temperatura programada esa es la temperatura actual ¿cómo podemos ver la temperatura programada? con estos botones ahí está mientras apretemos esta es la temperatura programada vamos al baño de flotación la temperatura programada es 50 vamos al secador de portaobjetos la temperatura programada es 55 y ahora toca esperar simplemente que llegue a la temperatura adecuada hemos colocado algunos portaobjetos ahí a manera de ejemplo ya que tenemos hemos colocado agua también para que probemos el equipo bueno acá podemos ir observando como sube la temperatura ahorita en el secador de portaobjetos está en 55 vamos a medirlo 55.6 aproximadamente y en el baño de flotación está en 46 46 ahí está 46 ahí va subiendo la temperatura y como podemos observar en uno de ellos ya está en verde y en el otro todavía falta llegar a la temperatura programada listo entonces miren acá ya tenemos los dos indicadores en verde quiere decir que ya hemos llegado a la temperatura programada vamos a revisar acá tenemos 50 grados aproximadamente y acá está en 54.9 55 aproximadamente ¿sí? entonces una vez que ya ha llegado esa temperatura podemos ya usar nuestro equipo ¿sí? nuestro baño de flotación y nuestro secador de portaobjetos una vez que ya hemos terminado el trabajo con el equipo vamos a proceder a apagarlo primero detenemos acá y apagamos hay que acordarse que como estos dos equipos van conectados ambos se van a apagar esperamos que la temperatura la temperatura baje para poder realizar la limpieza es importante también indicar que como los dos equipos están conectados de repente surge la necesidad de poder desactivar el el secador de portaobjetos entonces solamente si solamente vamos a usar el baño de flotación más no el secador de portaobjetos lo podemos apagar de la siguiente forma vamos ahorita estamos en el baño de flotación acá está el secador de portaobjetos y lo que hacemos es simplemente apretar prolongadamente este botón hasta que diga off de esta manera si se dan cuenta se apaga ya la galefacción del secador de portaobjetos y se deshabilita con eso ya podemos solamente trabajar con el baño de flotación bueno una vez que ya hemos apagado el equipo porque ya hemos terminado el trabajo desconectamos el cable de poder y vamos a proceder a esperar que baje la temperatura una vez que ya haya bajado la temperatura vamos a retirar la bandeja y retirar el agua listo entonces cuando ya hemos retirado el agua lo secamos con papel absorbente suave con papel tisú también dice el manual y nos cercioramos de que esta zona no quede manchada esta zona es por donde atraviesa la luz que se activa con este botón para poder observar mejor el interior de la bandeja y secamos y con un pañito de microfibra o un pañito suave que no bote pelusa y un detergente suave o un limpiador suave procedemos a limpiar toda la zona interna y también la carcasa externa tanto del baño de flotación como del secador de portaobjetos teniendo cuidado en no rayar listo no usar alcohol ni silol es lo que indica el fabricante ya que puede dañar la carcasa del equipo o también la estructura de la bandeja y los canales en donde se colocan los portaobjetos bueno ahora vamos a proceder a indicar algunas partes más que concierne más al tema de servicio técnico si como ya habíamos indicado las diferentes partes del equipo este equipo tiene la bandeja el que es extraíble y el sensor de temperatura está en esta zona si hay que tener en cuenta que esta zona debe estar totalmente limpia para evitar que haya un error en la lectura si cualquier error en la lectura primero revisar el sensor de temperatura así mismo que si tenemos algún problema con alguna filtración primero revisar siempre el estado de la bandeja si de agua para ver que no haya ningún orificio o algún lugar por donde se escape el agua mantener esta zona limpia ya que por acá atraviesa la luz que ilumina toda la zona interna así mismo si es que en algún momento hay un problema eléctrico y los fusibles se dañaran va a ser necesario reemplazarlos por los que vienen de repuesto ¿si? ahora vamos a ver el procedimiento listo entonces ahora vamos a proceder a retirar los fusibles en este caso bueno ya hemos retirado este de acá lo que hacemos es con un desarmador plano giramos aplastamos un poco y giramos y de ahí vamos a sacar el fusible ¿no? entonces vamos a quitar los que estén averiados reemplazamos por los nuevos obviamente tienen que ser de la misma de las mismas características en este caso a ver que nos indica 10 amperios 250 voltios listo entonces nos colocamos el otro igual listo listo y ahí quedaría